Somos la estancia de nuestras fiestas. Las danzas que mantienen vivo el patrimonio del carnaval. Qué orgullo presentar años de traición ante el público que nos espera. Un gran escenario para esta gran fiesta. Somos patrimonios de la humanidad. ¡Ay! Nuevamente, el hijo de Ruth. ¡Este es un checazo! Buenas noches, presidente. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, presidente. Buenas noches, ¿cómo estás? La danza del carabato lo ha venido a saludar. La danza del carabato. Ha venido a saludar. La danza del carabato. Ha venido a saludar. Cuando Emilia no se muera, le voy a cargar el cajón. Cuando Emilia no se muera. Cuando Emilia no se muera. Le voy a prender una vela y a San Palo un traguerrón. Le voy a prender una vela. Le voy a prender una vela. La danza del carabato. Ha venido a la vela. Soy carnaval Soy carnaval Soy carnaval Soy carnaval Soy carnaval Marimonda Ya no sé Figuroncito Ya no sé Indio piel roja Ya no sé María Palito Ya no sé Mujer pipona Ya no sé De gusanito Ya no sé Y nos vemos